El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía papito no me toques, no me abraces. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente desencuentra las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina.